¿Qué pasó? No lo quieres aceptar ¿Qué pasó? No lo quieres aceptar ¿Qué? ¿Acaso no lo ves? Es una concepción desde que somos bebés Estamos en el fucking mundo del repas En medio del cartoon en busca de seres Ey, ah, ey, ah, ey, ah, ey, ah, ey, ah, ey, ah ¿Qué pasó? No lo quieres aceptar ¿Qué pasó? No lo quieres aceptar Esta partida me da mucha pena Rompe estructuras y con tu condena Banco y tabaco por la corriente Otro pecado insuficiente Con tu condena Solo la muerte queda ¿Qué pasó? No lo puedes aceptar Gracias por ver el video.